Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo? A mí te quedabas que a vivir, ahora no puedo vivir sin ti, vivir sin ti. Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo? A mí te quedabas que a vivir, ¿por qué? ¿Por qué? Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo? Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo? A mí te quedabas que a vivir, ahora no puedo vivir sin ti. Ay, que sigas de mí, estén tus besos y tus caricias. Aquella noche que tú y yo pasamos, como si nunca puedo olvidarme jamás, no puedo olvidarme jamás. Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo? A mí te quedabas que a vivir, ahora no puedo vivir sin ti. Ay, que sigas de mí, ay, que sigas de mí, estén tus besos y tus caricias. Aquella noche que tú y yo pasamos, no puedo olvidarme jamás, no puedo olvidarme jamás. Ya no puedo vivir sin ti, sin ti no puedo olvidarme jamás. Ya no puedo vivir sin ti, sin ti no puedo olvidarme jamás. Ya no puedo vivir sin ti, sin ti no puedo olvidarme jamás. Tú me enseñaste a seguir sin ti, sin ti no puedo olvidarme jamás. Tú me enseñaste a seguir el tanto, ahora dime cómo puedo olvidarte. Te pido que me sigas a olvidarme jamás. A olvidarme jamás. Te pido que me sigas a olvidarme jamás. Te pido que me sigas a olvidarme jamás. Te pido que me sigas a olvidarme jamás. Gracias por ver el video.